¡Hola chicas! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un haul de Kiko Cosmetics USA. Yo había comprado anteriormente en Kiko España, pero desde que me enteré que podíamos comprar en la página de Estados Unidos, las cosas se me han hecho muchísimo más sencillas porque ahora puedo comprar como compro en todas las otras páginas de Estados Unidos y pedir que me lo lleven a mi courier en Miami. Yo entré un día en la página de Kiko y vi que tenían una colección nueva que se llama The Artists y quedé absolutamente enamorada de la colección, del empaque, de los colores, de todo. Yo no quería básicamente todo, o sea uno de cada, pero me controlé bastante y compré algunas cositas que yo creo que realmente voy a utilizar. Hice un ejercicio de voy a ser realista, qué voy a utilizar, qué no voy a utilizar y compré en total cinco cosas. Vamos a empezar con lo que más me gustó de todo lo que recibí y es esto de aquí que es un blush y se llama Blending Wave Multicolor Blush. El tono que yo compré es el 01 Creative Peach y yo soy débil con los blushes de color melocotón, lo tengo que admitir. Y cuando vi este packaging de aquí dije no, 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 esto tengo que tenerlo porque esta raya aquí de color melocotón me compró inmediatamente sobre este blanco. La verdad es que Kiko ha hecho un trabajo excelente con este packaging, no se siente barato para nada. Esto me costó, les diré, 12 dólares y para el precio, les digo, es un blush que se ve bastante high-end, es muy bonito y se siente que va a ser bastante duradero, no se siente de un plástico barato. Luego por dentro lo que tenemos es esto de aquí que es un blush con dos tonos, uno un poquito más oscuro y uno un poco más claro. La forma de aplicar esto es mezclando los dos colores y aplicándolo. También puedes tomar solamente el color más claro y aplicarlo, pero a mí me gusta mezclar los dos colores y aplicarlo a la mejilla directamente porque yo creo que la combinación se ve muy bonita. Y vamos a aplicarlo ahora mismo. Con una brochita yo lo que hago es que le doy una vueltecita suave porque lo que sí tiene este blush que me he dado cuenta es que el polvo, si lo mueves la brocha demasiado rápido te hace un poco una nube de blush y eso no lo queremos. También es muy pigmentado, entonces hay que tomar una poquita cantidad y aplicarlo con cuidado porque puedes acabar con una mancha rosada ahí porque realmente tienen bastante pigmentación. El color es muy bonito y muy favorecedor. Para el día a día es ideal. Y ya está. Como pueden ver es un color que en mi tono de piel se nota porque muchas veces los blushes se ven muy bonitos así en el packaging. Sobre todo estos que tienen más de un color y luego cuando te lo aplicas pues en mi piel no se ve para nada. Pero estos sí realmente se ven y el otro día lo apliqué por la mañana y todavía por la tarde se veía bastante intenso el blush. O sea que muy bien, me ha encantado este Blending Wave Multicolor Blush. Seguimos, vamos con otra cosita que es un iluminador que viene en esta cajita de aquí y se llama Glowing Pearl Cushion Highlighter. La palabra cushion como las que ya me conocen un poco a través del canal sabrán que me atrajo enseguida y tenía que probar este formato de highlighter en cushion. Y el highlighter en sí es esto de aquí. Es un tipo lápiz que es muy práctico porque lo puedes llevar en la cartera y retocarte en cualquier momento y darte unos toquecitos de luz ahí on the go. La forma de sacar el producto es dándole vueltas, es de estos que se sacan así, el producto sale por aquí por la esponjilla y ya luego con eso pues te lo aplicas. Yo voy a dar unos toquecitos de esto aquí, de este lado también. Voy a hacer una rayita con lo que quede en el centro de la nariz. ¿Qué me gustó a mí muchísimo? Es de este highlighter, que es una iluminación súper, súper natural. No es nada exagerado, no tienes que tener miedo a que te va a ir la mano y te vas a aplicar un montón del producto. Es muy, muy natural. Como pueden ver, el glow se nota aquí, pero no se ve una cosa de que me va a dar la luz y voy a parecer una bola de discoteca ni nada por el estilo. Voy a tomar un poquito con el dedo y voy a aplicar un poco aquí a modo de iluminador debajo de las cejas. Y también un poquito aquí en el Cupid's Ball. De este iluminador hay dos colores, el uno y el dos. Yo elegí la opción número dos. Y en mi piel, como pueden ver, se ve muy, muy bonito, se ve muy natural, no es nada exagerado. Y así es que me gustan los highlighters más que tiran a lo natural que a lo demasiado, demasiado iluminado. Porque aquí en el calor y todo, un iluminador así tan potente se puede convertir en algo desastroso muy rápido. Lo siguiente que compré es esto de aquí, que es una sombrita suelta que se llama Art Stroke Mineral Loose Eyeshadow. Y compré el número 01. Viene en este formato de aquí, que es como un tarrito. Y el color es como un color, no sé, es un color como champán. Pero me sorprendió muchísimo esta sombra porque normalmente cuando yo leo que es una sombra mineral, yo lo asocio a un ligero brillo o que sea. Pero esta sombra es totalmente mate y es del color de mi piel, básicamente, solamente que un poquito más iluminado. Y lo que voy a hacer con esta sombra es, porque cuando la aplico en el párpado realmente no se ve, lo que voy a hacer con esta sombra es que la voy a utilizar como un polvo iluminador para fijar la zona del concealer debajo de los ojos. Les voy a mostrar ahora mismo cómo yo utilizaría este producto. Voy a buscar una brochita. Con una brochita de este tipo, así, que es una brocha de difuminar bastante sueltecita, pues voy a tomar un poco del producto que viene aquí dentro, voy a tomar un poquito del producto y lo voy a aplicar, como les dije, en la zona de la ojera para fijar el concealer. Como pueden ver, prácticamente no se ve nada, o sea, por eso puedo usarla como polvo suelto para la zona de la ojera. Pero, si es verdad, que me aporta un poquito de iluminación, no sé si se verá bien en cámara, pero yo lo veo que me ilumina un poco la zona donde lo aplico. Y así es como lo utilizaré, básicamente, porque este color en mi tono de piel no se ve nada. O sea, que son como unos polvitos translúcidos con un poquito de iluminación y ya está. Pero lo bueno es que siempre podemos buscar un uso a los productos. Aunque no salgan como esperamos, pues, que puedas tener una opción B. Eso siempre está bien, así que utilizaré también esta Artist Stroke Mineral Eyeshadow de Kiko. Vamos ahora con un producto para labios y les voy a mostrar esto de aquí, que es un lápiz que viene en este espectacular color que se ve aquí en la caja. Este lápiz se llama Fine Art Lip Pencil y viene así. Es un lápiz que tiene aquí en la puntita, tiene el color del lápiz. Y este número es el 06. Es un lápiz de labio normalito, solamente que viene con una forma como triangular, que lo hace muy fácil para tomar en la mano. Y lo voy a aplicar ahora mismo para que vean el color. Y este es el color, como pueden ver, es un rosado morado, que es bastante bonito, se puede utilizar de día o de noche. Sobre todo de noche si le pones encima un pintalabios así un poco más oscuro, morado quizá en el centro, se vería muy bonito. Yo pensaba que iba a ser un poquito más oscuro, como el tono de aquí se ve un pelín más oscuro que lo que se ve en los labios. Pero no pasa nada, es un color muy, muy, muy bonito. Y esto me costó, les diré ahora mismo, 6 dólares. O sea que está muy bien de precio y definitivamente recomiendo porque es una textura ultra suave. No es como un lápiz de estos que reseca mucho los labios, sino que es como si tuviera puesto un pintalabios bastante cremoso, hidratante. Y eso me ha gustado muchísimo, así que también recomiendo estos lápices nuevos de Kiko. Y por último les voy a mostrar una brocha que vino en esta cajita de aquí que se llama Artist Foundation Face Brush y es esta belleza de aquí. Miren qué brocha más bonita. Esto la verdad que la pincelada esta de color me encanta, que se ve en toda la colección, en todo el packaging. Me parece súper bonito y la brocha es muy, muy densa y es súper, súper suave. Es una maravilla, es como un sueño para aplicar. Es bastante, bastante densa, como pueden ver. Tiene un montón de pelo y para aplicar la base, incluso para aplicar polvo, yo creo que podría funcionar bien. Sobre todo cuando aplicas polvo para fijar que lo presionas un poco así en la piel, está bastante bien. Y como les digo, no puede ser más suave, no suelta pelos. Es una verdadera maravilla. Yo creo que no tengo ninguna otra brocha de Kiko con que compararla, pero si van a empezar a sacar brochas con esta calidad, definitivamente va a haber que ir a Kiko a comprar brochas también, porque esta no tiene nada que envidiarle a otras brochas de marcas más caras que yo tengo. O sea que tenemos que echarle un ojo a las brochas también de Kiko porque son definitivamente una opción. Y ya está, chicas. Esas son las cositas que compré de la colección The Artists de Kiko. Yo compro en la página web de Estados Unidos y utilizo mi cuenta de PayPal para pagar porque así puedo pagar con mi tarjeta de aquí de República Dominicana y no tengo ningún problema. Y como les dije antes, me envían a mi courier de Miami. Espero que les haya gustado el video, que les haya gustado esta demostración en vivo de las cositas nuevas que compré. Si tienen cualquier duda, déjenme un comentario. Denle me gusta si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho. Y nada, nos vamos a ver muy muy pronto en el próximo video. Un super beso. Chao.